Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Borgiali, psicólogo, 42 años, en Aires, Argentina. Estoy escribiendo un libro, pero lo estoy escribiendo en realidad en forma de videos. No es un libro escrito, va a terminar siendo un libro escrito, pero como no tengo tiempo ni energía para escribirlo en este momento, lo estoy pensando en voz alta en estos videos. Lo estoy armando. Está medio caótico el armado del libro, pero en los videos están todas las ideas que yo quiero plasmar en uno, dos o tres libros de una serie que se va a llamar Lo que me salvó la vida, por eso este canal se llama Lo que me salvó la vida. Bienvenidos a los que arrancan con este video. Este video en realidad es la remake. Acabo de borrar, de sacarlo del canal, el video original. Lo voy a rehacer en este mismo momento. Le estoy dando como un estilo espontáneo improvisado. No los edito y digo lo que sale en el momento del tema del cual quiero hablar. Igual están acompañados muchos de presentaciones positivas con slides, pero es más o menos lo que sale, como si fuera en vivo. Esto lo rehago porque salió muy largo. Son muy pocas slides y había salido muy largo. Lo voy a hacer más ritmo, más cortito. Vamos a ver cómo sale, espero que salga bien. Y si no lo rehacemos. Vamos. Voy a la presentación. Muy bien. Ahí aparece. ¿Qué quiero mostrar en esta slide? Lo que quiero mostrar es lo siguiente. El ser, el ser del que ya hablamos en videos anteriores, no vieron todos los videos, mírenlos. Porque no podemos, por cuestiones de no hacer tan largos los videos, repetir todos los conceptos en todos los videos. Entonces, si no vieron el video en donde digo lo que para mí es el ser, revisen videos de Budismo 1, Budismo 2, ahí va a estar. Pero el ser es el director de la orquesta. Es el centro de nuestra personalidad. No es nuestra personalidad. Como director de la orquesta, no está donde están los músicos. Está enfrente de ellos. Mira, los observa. Él sabe lo que van a tocar. Sabe la obra que van a tocar. Él los dirige. Sabe cuándo entran los vientos, cuándo entran las cuerdas, cuándo entra todo. Bueno, puedo decir todas las secciones de una orquesta. Pero la idea es esa. La metáfora del director de orquesta es genial para definir lo que es el ser, lo que son las distintas subpersonalidades que conforman la personalidad, con la que le toca lidiar a ese ser. Ese ser no es la personalidad. La personalidad está en la mente. Se va formando de la siguiente manera. Vamos a la siguiente slide. Aquí, ya los pediatras, los neonatólogos, se pueden dar cuenta cuando nace un niño, incluso hasta cuando nace prematuro, que ya tiene un tono muscular, una actitud propia, distinta, única, la de él. Incluso en base a esa actitud, a ese tono muscular, ese temperamento, pueden predecir si van a sobrevivir o no, los que están en neonatología que nacieron muy prematuros. Bueno, ¿por qué es eso? Ya nacemos con una suerte de inclinación, de sesgo en nuestra personalidad. Pero, ¿cómo se traduce eso? Tal vez en términos de la mente y el cerebro. El cerebro es el hardware, ¿ok? El hardware, la máquina, la CPU. La mente es el software. En ese software, cuando nacemos, además de los reflejos arcaicos, que son los que a los bebés les chequean los pediatras, desde que nacen, y durante seis meses, un año, para chequear que estén y después para chequear que se vayan, porque si no se van, quiere decir que el sistema nervioso no está desarrollando bien. Bueno, además de esos reflejos arcaicos, tenemos lo que acá llamo protoesquemas. Yo no lo llamo, lo llamo Aaron Beck. Aaron Beck leyó a George Kelly, el autor que desarrolló la terapia de los constructos personales. Los constructos personales, eh... son esquemas, categorías, que se va construyendo nuestra mente en la interacción con el ambiente. ¿Cómo se construyen esas categorías? Hay categorías con las que uno nace, que serían estos protoesquemas. Con esos abordamos la interacción con el ambiente que estamos y en base a esa interacción entre los protoesquemas y el ambiente, se van desarrollando los esquemas, los constructos personales. Esos esquemas de interpretación, de significación, de la realidad, tienen cargadas mucha información. ¿Por qué? Porque es la información que se asoció al momento en que sucede la interacción. con lo cual, hay emociones, hay pensamientos, hay relatos, hay narraciones de quién soy yo, hay historias de quién soy yo, de quiénes son los demás, de cómo es el mundo. Con lo cual, sí, obviamente, depende de cómo sean nuestros padres. Padres sobreprotectores nos van a hacer sentir que no podemos, que necesitamos cuidarnos mucho, que todo es muy peligroso, que somos demasiado débiles, todo nos puede superar, porque todo el tiempo están haciendo las cosas por nosotros, diciéndonos cuidado, cuidado con la tijera que te vas a cortar, y el pibe llega a los nueve años y no sabe cortar con una tijera. Entonces, vamos de nuevo, estamos hablando de cómo se forma la personalidad y dentro de la personalidad las subpersonalidades que la conforman. Esto está en la mente. El ser no es la persona. Nosotros no somos la personalidad, no somos la mente, no somos el cerebro, no somos el cuerpo. Miren videos anteriores para saber lo que estoy hablando. Bueno, interacción con el ambiente desde que nacemos se van formando esquemas de significación y abordaje del ambiente. Entonces, decimos ajo o decimos hola o decimos papá, nos hacen una fiesta, bueno, eso va formando una subpersonalidad alrededor de esas situaciones. Hacemos algo y después de hacerlo vemos la cara de felicidad, de orgullo, de papá, de mamá, de la abuela, alrededor de esa situación se va generando una subpersonalidad. A lo largo de lo que nos van diciendo cada cosa que hacemos, las situaciones en las cuales del entorno recibimos un feedback que nos llena de emociones positivas. Esas subpersonalidades van a ser la parte luminosa de nuestro ser. Van a ser esos distintos yoes positivos, luminosos, con los cuales nos vamos a identificar y vamos a querer ser para seguir siendo aprobados, para que nos sigan queriendo y nos sigan cuidando para sobrevivir. Es algo natural en el ser humano querer ser aprobado. Mamá y papá nos quieren, nos cuidan, si nos cuidan sobrevivimos. No, no. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa nuestra. Ahora, esas situaciones en las cuales nos retan, pero nos retan mal, nos critican mal, nos humillan, nos burlan, alrededor de esas situaciones y de las emociones que sentimos en ellas, se forman las subpersonalidades que conforman la sombra de nuestra persona. Son esos yoes no negativos, terribles, terroríficos, da pánico ser eso, pero preferimos a veces morirnos a ser eso. Es terrible. Escondemos. No los integramos. Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan la película 300? Sí, sí, se esparta. Muy bien. ¿Que tienen una barba como esta, más o menos, los espartanos? Sí. Recuerden, rápidamente, en Esparta los que nacían deformados, débiles, enfermos, que no reunían los requisitos de diámetro, no sé, de la cabeza de ese yo, los mataban, los descartaban, descartaban. No eran incluidos en esa sociedad. ¿Ok? ¿Qué pasó? una pareja que tuvo un hijo que nació deforme, no pudo cumplir con esa ley. ¿Ok? No pudo cumplir con esa ley y lo guardó a ese hijo. No lo mató, lo crió. El padre lo crió como un soldado espartano. Cuando fue grande, va a ver a Leónidas, rey, y le dice, quiero, quiero ser soldado, quiero servir a mi patria, quiero servir a Esparta, Leónidas le dice, muy bien, levanté el escudo. El bracito deforme no le daba para levantar el escudo lo que lo tenía que levantar y Leónidas le dice, algo así como que las leyes son por algo, ¿no? y vos tenés un brazo que no puede levantar el escudo a la altura que necesitamos que lo levantes para proteger en la formación al de al lado, nos matan a todos. Dependemos de que cada uno proteja al de al lado, para eso necesitamos levantar el escudo hasta tal altura. No podés, vas a ser enfermero, aguatero, nos vas a alentar desde la tribuna, pero nada más. Soldado no. La bronca que se agarró ese pibe, tal bronca, tal bronca, tal bronca que fue con los persas delató a sus propios compatriotas, los vendió. Ahí fue como los persas supieron por dónde entrar y los mataron, a los 300, ¿ok? Moraleja, no hay que excluir a ninguna parte de nuestra personalidad. Ninguna subpersonalidad debe quedar afuera por más monstruosa que sea. Todos tenemos aspectos monstruosos, partes monstruosas que nos dan miedo, tan pánico, terror, nos avergonzamos, a incluirlas, a integrarlas a todas. Es parte del proceso de individuación. cuando hablemos de Asahi Oli, discípulo de Jung, y de su teoría, sus desarrollos que le llamó psicosíntesis, ahí vamos a terminar de ver bien el proceso de individuación y de integración de cada parte de las, cada una de las subpersonalidades, incluso las de la sombra. ¿Ok? 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 Esta slide de lo que se trata es de que una vez conformados los esquemas, funcionan como en una empresa, volvemos a metáforas empresariales, y todos dirán, si vieron el video número 2, es porque fuiste contador. Bueno, tal vez sí, pero sirven igual. en acciones y conductas. Lo que los esquemas interpretan de las situaciones de la realidad se transforman en reacciones, en emociones, en pensamientos que nos impulsan a actuar. Aunque esa acción sea quedarse quieto, no ir, evitar algo hacemos con la interpretación que esos esquemas, que esos constructos personales hacen de la realidad todo el tiempo. Ahora, cuando tenemos esquemas de significación y abordaje de la realidad disfuncionales, negativos disfuncionales, ¿qué hacemos para corregirlo? Hacemos la acción opuesta a la que el esquema emocional cognitivo nos impulsa a hacer. Es un esquema de vulnerabilidad, de inseguridad, de ansiedad, donde nos dice no vayas, cuidado, evita. Hacemos acción opuesta. Si ese esquema es disfuncional, si no tiene sentido, si ya prescribió, si ya no aplica, hacemos acción opuesta. Mediante nuestra libertad para elegir qué acción realizar, modificamos nuestra mente, modificamos nuestro Ok, lo voy a repetir, mediante la capacidad que tenemos para elegir libremente nuestras acciones, nuestras conductas, modificamos los esquemas disfuncionales de nuestra mente, creamos nuevas categorías, nuevos esquemas, y así también modificamos la estructura de nuestro espíritu. ¿Podemos sanar nuestra propia mente mediante nuestras acciones? Veámoslo con el constructo autoestima. La autoestima es darnos el justo valor. Autima viene de estimar, de medir, de hacer una estimación de nuestro propio valor. Tener una buena autoestima es darnos el justo valor que nosotros tenemos, ni más ni menos. Muy bien, sigamos adelante. Tenemos al cerebro, podría estar también la mente, que es respecto del funcionamiento de ese cerebro. ¿Por qué? Nosotros en nuestra mente tenemos categorías donde vamos ubicando situaciones de nuestra vida, donde vamos ubicando lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, todo lo que aparece adentro y afuera nuestro es registrado por ese cerebro que va ubicando en distintas categorías. Por supuesto que hay una categoría alta autoestima, confianza, seguridad o una categoría para poner, para ubicar ahí las acciones que realiza una persona con alta autoestima, con seguridad. Y hay otra categoría para ubicar las acciones que realiza una persona con baja autoestima, con inseguridad y con desconocimiento. ¿Ok? Cuando realizo acciones basadas en el miedo, en la vergüenza, en la ansiedad, cuando el ego las dirige, vamos a hablar del ego, todavía no hablamos, en este video no, nuestro cerebro registra eso, por más que nos autoengañemos, por más que las querramos maquillar y disfrazar, el cerebro sabe que la hicimos porque tenemos la autoestima baja y estamos desesperados buscando en el afuera el valor que no nos podemos dar a nosotros mismos. Los buscamos de distinta manera, el que no se anima y está el que solo se conforma con el premio Nobel, eso es lo único que le va a dar la autoestima que él no tiene, se cree que eso se la va a dar, no le va a alcanzar ni todo el planeta tierra, ni el resto de los planetas del sistema solar para obtener lo que él mismo no se puede dar. Es una trampa salir a buscar afuera nuestro lo que nosotros no nos podemos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para salir de este círculo vicioso? porque actúo en base al miedo, a la vergüenza, a una falta de valía, a la creencia de que soy menos, condicionado por esa creencia. Mi cerebro se da cuenta, ubica esas acciones en la categoría, esto lo hace alguien que tiene autoestima baja, me baja más la autoestima, actúo más, motivado por protegerme de sufrir para no perder más autoestima. Mis acciones siguen estando condicionadas en base al miedo, mi cerebro la sigue categorizando en autoestima baja, no salgo de esa trampa, lo que me saca de esa trampa es venir acá, acción opuesta, siempre acción opuesta, actúo no condicionado por la categoría construida en el pasado cuando se formó esa subpersonalidad en la que yo creo que no valgo la pena, que no soy digno de ser amado, que soy un inútil, lo que quieran, no traccionado por el que yo quiero ser, quien quiero ser, entonces yo quiero ser este, que tendría que ser en este momento, que haría este que yo quiero ser en esta situación, tengo que elegir hacer eso, empiezo a elegir hacer eso, el cerebro lo categoriza en acción que realiza una persona con autoestima alta, confianza, seguridad, etcétera, etcétera, me sube la autoestima, entonces tengo las espaldas más anchas para elegir de nuevo actuar de acuerdo a mis valores, al coraje, al amor, estoy en un círculo virtual. entonces vamos cerrando, modificamos el mal funcionamiento de nuestra mente, las trampas de nuestra mente, la estructura del cerebro mediante la capacidad que tenemos para elegir libremente las acciones que vamos a hacer, que acciones nos conviene elegir realizar aquellas que se alinean debajo del ser que queremos ser, de los valores que queremos encarnar, y no aquellas acciones que están condicionadas por categorías viejas disfuncionales, vetustas, obsoletas, ok fin espero que les haya gustado duró un montón también no la pude achicar pero esta me gustó más nos vemos en el próximo video chau chau